y bueno les voy a cantar esto es un paracitito en nombre de todos porque la verdad si son muchas y algunas pues no suenan tan conocidas entonces si se esto que tu ves que escondo aquí adentro es parte de una estupidez por no usar el cerebro me olvide de las pastillas los condones me valían todo por la calentura de que chica chica embarazada chica 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 embarazada chica prefiero andar de rodillas sobre dos corcholatas que volverme una fresa para la mermelada para la mermelada para la mermelada gata prefiero andar a gatas prefiero a gatas prefiero a gatas a gatas prefiero andar Prefiero andar a gatas, prefiero andar a gatas Prefiero a gatas, prefiero a gatas, a gatos Prefiero andar, prefiero andar a... A mí me gusta andar de pelo suelto Me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento Si dicen blanco yo les digo Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Voy a olvidarme de complejos A nadie voy a tener miedo Voy a traer el pelo suelto Voy a ser siempre como quiero Aunque me tache de interesante Aunque hable mal de mi la gente Voy a ser siempre como soy A la madre Madre es poca la dicha que te doy La dicha que te doy es poca madre Es poca madre Todo el mundo me hace recordarte Me mandan siempre a saludarte Por eso hoy canto a la madre Te menciono a cada frase Que haría yo sin esta madre Por eso hoy canto a la madre Por eso hoy canto a la madre A la madre A la madre A la madre Siempre muy bien rotizado Nos sirve a la mesa A mi mamá Pero a todos nos gustan Las mismas partes por lo general Ella una ala Una pierna La pechuga Es para papá Y cuando me doy cuenta No queda nada Tan solo lo que nadie Nadie quiso ya La pieza del pollo La que todos dejan La que nadie quiere Es la que me da La pieza del pollo La que no se come Ni siquiera el gato Esa es la que está Piquito de pollo Pescuacito de pollo Pechuguita de pollo Palitas de pollo Muslitos de pollo Piernitas de pollo Patitas de pollo Es la colita del pollo Ay no Ese campo de energía En mi cerebro Me satura de descargas Cuando pienso Contamina mis sentidos Contra cuerpos Pues te extraña Cada cuerpo No te extraño yo Te juro No te extraño yo Te juro No te extraño yo Extraña cada pena Extraña cada celular Te extraño un corazón Te extraño un pensamiento Te extraño el calcio de doscientos diecinueve huesos Te extrañan mis neuronas Extraña más mi corazón Extraña más mi vocal Extraña mi razón Extraña un sentimiento Extraña hasta la más mínima parte de mi cuerpo No te extraño yo No Extraña mi razón Extraña un sentimiento Extraña hasta la más mínima parte de mi cuerpo La una Muchísimas La una Una Aquí La una La una La una La una La una Gracias por ver el video.